¿Sabías que en Thor Ragnarok la famosa frase fue en realidad improvisada por un niño que visitó el set de rodaje ese día? Chris Hemsworth contaba que vino a visitarnos un niño pequeño de la fundación Make-A-Wish justo ese día y de repente nos dijo ¿Sabes? Deberías decir, es un amigo del trabajo. A todo el equipo de la película le gustó tanto la frase que al final decidieron incluirla.